Ahora, vámonos con Andrea Legarreta, pues que está pasando un duelo dolorosísimo, fíjate, además, pues no ha podido dejar de trabajar, o sea, no ha podido tener un espacio así como, pues sí, unos días de descanso, ¿no? De luto. De luto y a lo mejor irse a una playa, no sé, a estar como, pues no con la rutina y no con el día a día, que debe ser pesadísimo porque está en hoy y está haciendo muchas cosas, está en vaselina, ¿no? Y, pues, escribió un mensaje, pues, muy conmovedor, Jesús, muy, muy conmovedor. Fue un video en donde se ve con su mamá y le dice, y ese día, el día de mi cumpleaños, fue la última vez que te vi con vida, la última vez que me diste tu bendición. Te llené de besos y tú a mí. Me llenaste de amor y en esa última mirada, antes de cerrar la puerta, sentí que nuestras almas sabían que se estaban despidiendo. Nuestros ojos se vieron por última vez. No sé cómo explicarlo. Hay cosas que no se explican. Se sienten, mamita. Y tan solo unos días después fue tu partida de este plano. Si pudiera regresar el tiempo, hubiera regresado a abrazarte más y besarte más y hablar más. Y decirte más veces te amo, viéndote a los ojos. Si pudiera detener el tiempo, lo hubiera detenido ahí, entre tus brazos. Esos brazos que me hacían sentir que todo estaba bien. Te siento. Vives en mí. Mi corazón está muy triste. Mi alma también. Me faltas a cada instante. Me falta mi copiloto. Nuestras llamadas de todos los días. Nuestras risas. Nuestros consejos. Me falta todo lo que me daba mi mamá. Me siento tan afortunada y agradecida de haber compartido tanta vida juntas. De ser tu hija. De tener una madre como tú. Honrada estoy por ser tu hija. Gracias, amor precioso. Mi reina hermosa. Mi amada Chabelita. Tú me enseñaste a creer que puedo en todo y aquí estoy. Viviendo un día a la vez. En agradecimiento. Luchando por mi felicidad y la de mis amores. Y al final dice que no se queden con ganas de nada. Eso es lo que dice Andrea Legarreta. El video es muy conmovedor porque ella le da su bendición. La mamá. Ajá. El día de su cumpleaños. Es el día de su cumpleaños. El último día que la vio. En julio. Y a los días ella muere. Y pues yo creo que esas palabras que ella escribe son del alma. No hay más. Alguien que está sufriendo mucho, ¿no? Que tiene un gran dolor. Sí. Y luego después de eso, pues ya ves que hubo hasta el festejo de hoy de los 25 años. Yo veía como a Galilea la abrazaba. Andrea la abrazaba a Andrea particularmente como diciéndole. Sé lo difícil que estás pasando, pero pues aquí la fiesta tiene que continuar, ¿no? Porque hay compromisos de patrocinadores y todo que Andrea tenía que estar. Yo creo que quiere estar, ¿no? Porque en Vaselina tiene suplente. Tiene a Carmen Saray. Creo que la suple. Ah, ok. Entonces, es Andrea Legarreta. Le daría su espacio, ¿no? A lo mejor lo quiere usar para no pensar mucho, para distraerse. Y luego es música. Y eso pues obviamente te eleva más. O sea, te da más energía. Hay ruido, hay músicos invitados, hay gente ahí. Alegría en el programa, pues a lo mejor se distrae un poco.